Hola chicos, bienvenidos a su clase de ciencias naturales. Les envío un abrazo, un beso, espero que estén muy, muy bien. Bueno, nuestro tema de esta semana va a ser un poquito parecido, si no es que igual, al tema que estábamos viendo la semana pasada. Bueno, ¿listos? Vamos a coger ese temita y no lo vamos a arrastrar otra vez, pero ahora nosotros lo vamos a tomar de una manera diferente. Vamos a hacer un recorrido por los seres vivos y los seres inertes. Vamos a hacerte cuenta que vamos a hacer como un viaje por distintos lugares, observando tanto cuáles son los seres vivos como cuáles son los seres inertes. Y vamos a ver algunas características tanto de los unos como de los otros. Bueno, ya llegamos a nuestro primer lugar. Este sitio es muy frío, ¿cierto? Es el polo norte. Entonces, aquí en este polo norte, ustedes van a buscar a los seres vivos. Ustedes ya en casita van a señalar cuáles son esos tres seres vivos que vamos a identificar, los tres seres vivos que hay. Los van a señalar ahí en la pantalla, este, este y este. Y yo desde aquí les voy a decir. ¿Listos? El primer ser. Muy bien. Nuestros amigos pingüinos son seres vivos. La foca también. Muy bien. Un animal y es un ser vivo. Y por último, ese grande y blanco que está comiendo. Es un ser vivo. El oso polar. Muy bien. Listo. Tenemos los tres. Muy bien. Ahora nos vamos a dirigir a otro lugar. Llegamos a una granja. ¡Qué bonito! Me gusta mucho el campo, chicos. Espero que ustedes también. Bueno. Ahora vamos a identificar aquí cuáles son esos seres vivos que podemos ver. Diferentes, ¿cierto? A los que vimos en el polo norte. Ustedes lo mismo los van a señalar ahí en la pantalla, este, este, este y este. Y yo desde aquí les voy a decir. Les voy a ayudar. Bueno. Vamos a ver con el primero. Muy bien. Las plantas de estos árboles pertenecen a los seres vivos. El caballo. La vaquita o las vaquitas. El cerdito y el pollo. Estos dos amiguitos también son animales y pertenecen a los seres vivos. También tenemos ahí a la ovejita, a las flores. El prado también pertenecen a los seres vivos. Bien. Ahora vamos a continuar. Llegamos a una playa. ¡Qué chévere! Ahora sí vamos a estar en el calorcito, tomando el sol, ¿cierto? Bueno. Aquí también vamos a ver cuáles son esos tres seres vivos que podemos encontrar. Bueno, primero vamos a ver a... Muy bien. Las palmeras. Las palmeras son un ser vivo, una planta. Vamos a tener... ¡Ah! Las aves en el cielo, los pájaros. Estas gaviotas son también seres vivos. Y por último, vamos a ver por aquí abajito en la playa. Muy bien. Al cangrejo. Ustedes ahí en casita van a señalar cuál es ese otro ser vivo que podemos encontrar ahí en la playa. ¿Será la pelota? ¿Cierto que no? Muy bien. Bueno, chicos. Ya que estamos en la playa, entonces vamos a empezar a hablar acerca de esas características que tienen los seres vivos. ¿Listos? Y la primera característica es que nosotros los seres vivos tenemos vida. ¿Listos? Tenemos vida. ¿Y para qué? Para cumplir eso de tener vida, entonces necesitamos tener un ciclo de vida. Lo que nosotros consideramos como ciclo de vida son como etapas en nuestro crecimiento que vamos pasando, que vamos cumpliendo. ¿Listos? Vamos a ver entonces, primero pues como un ciclo de vida de las plantas que son seres vivos. En las plantas del primer ciclo empieza cuando la semillita empieza a germinar, sus primeras hojitas, que sería lo que nosotros llamaremos nacimiento, nacer. Luego de nacer, entonces esta plantica va a empezar a crecer un poquito más y va a sacar un poquito más de hojas, cierto, de ramas. A esto lo vamos a llamar crecimiento. ¿Listos? Crecimiento. Nacer, crecer. Muy bien. Luego de nacer y crecer, entonces ya la plantica, después de un tiempo, ya que está con muchas hojitas, empieza a sacar frutos, empieza a dar semillas y empieza a dar ciertos brotes, dependiendo de la planta, en lo que llamaremos la reproducción. Se está reproduciendo, está dando vida a otra plantica que va a ser el mismo ciclo de vida. ¿Listos? Y por último, pues cuando la plantica ya está grande, ya cumplió con las otras etapas de su vida, entonces va a empezar a morir. ¿Listos? Vamos a repasar. Nacer, primera etapa, numeradas, segunda, crecer, tercera, reproducirse, y por último, morir. ¿Listos? Esas son las cuatro etapas de este ciclo de vida. También las vamos a encontrar con los animales, por ejemplo, y con nosotros mismos. Entonces, con los animales vamos a retomar un cangrejito para ver su ciclo de vida. Entonces tenemos, primero los cangrejitos nacen a partir de huevos. Empiezan a crecer, ¿cierto? Empiezan a desarrollarse, se convierten poco a poco en lo que nosotros conocemos como cangrejo, y cuando llega a esta etapa, entonces él empieza a reproducirse, y finalmente, entonces, cuando ya es adulto, empieza, pues, a entrar en eso que nosotros consideramos como la etapa de la vejez, y empieza a morir, o muere. ¿Listos? Muy bien. Eso considerando nuestro ciclo de vida. Además de eso, nosotros cumplimos ciertas funciones en la vida. En esta vida necesitamos de ciertas cosas para poder vivir, y cumplimos ciertas funciones. Una de estas funciones, que es un requerimiento que nosotros todos necesitamos para vivir, es la alimentación. Esta es una de nuestras funciones de vida. La alimentación. Necesitamos nosotros alimentarnos, ¿cierto? Y para eso, entonces, nos vamos a alimentar de cosas buenas, como verduras, como lo que llamamos carne, como las frutas. ¿Listos? Por encima de todo, tenemos que consumir sobre todo estos alimentos. Bueno, todos los animales, las plantas, nosotros, los seres humanos, necesitamos alimentarnos. Dentro de esta alimentación, muy importante, necesitamos un líquido, ¿cómo se llama ese líquido? Agua, muy bien, necesitamos agua para vivir. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver otra de estas funciones de vida que nosotros tenemos. Vamos a imaginarnos, cada uno se va a imaginar que está jugando de pronto fútbol o de pronto saltando la cuerda, haciendo ejercicio en un parado con árboles como el que estamos viendo. Están ahí jugando, muy chévere, y de repente empieza a ser mucho sol, mucho, mucho sol. bueno, nosotros seguimos jugando, pero ¿qué pasa? Como está haciendo tanto sol, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos a sudar, sudando y sudando porque está haciendo mucho sol. resulta que nosotros una de nuestras funciones de vida es la interacción, se llama así como la relación que nosotros tenemos con nuestro medio ambiente, con todos, con otros seres humanos, la interacción que tenemos con otras criaturas, con otros seres y de pronto con otros aspectos del clima. Esa es la relación, ¿listos? Como nosotros llega a esa información y cómo nosotros respondemos, ¿listos? Ya vamos a ver otro ejemplo. En este caso